Una pregunta, ¿y la señorita Moreta, Andrea? Doctor, lo que pasa es que la señorita no se conectó a realizar el trabajo con nosotros, entonces no sé si es que se iba a conectar o no, porque realmente no nos colaboró con él. A ver, ¿y por qué diablos no me avisan? Porque no sabíamos. A ver, no, 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 ¿por qué no me dice ahorita que ella no está presente? ¿Por qué no me avisa? Doctor, es que no sabía si estaba o no estaba presente. Ah, no saben. Bájame la voz. No, no. Bájame la voz. Cuidado, bájame la voz. Cuidado como hable conmigo. Cuidado. O sea, que no saben. Le dije que se reúnan para distribuirme la exposición. ¿Y qué hizo usted? Me dijo, ¿están distribuidos? Sí, ya estamos. No sea mentirosa. Me dice, ya estamos distribuidos. ¿O no me dijo eso, señorita? Dígame. Sí, doctor, le dije eso. Entonces. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el número de diapositivas según como usted nos ha dividido normalmente, pero no es. Es que nunca ha dividido igual. Sí, lo sé, doctor, pero... ¡Bájame la voz, carajo! Yo no le estoy haciendo... ¡Bájame la voz! ¡Bájame la voz! ¡Bájame la voz! ¡Hombra malcriada! ¡Aprenda a respetar! Doctor, con todo... ¡Bájame la voz! ¡Hombra majadera! Si yo le dije que me exponga, usted tenía que decirme, doctor, en la primer grupo que usted menciona, dos personas solo está presente una. La otra no está. Para eso es la reunión inicial, para que usted me exponga quiénes están presentes y quiénes no están presentes. Y que usted me diga, doctor, en el grupo número uno no están las dos personas que usted nombró, estoy solo yo. ¿Algún momento me mencionó eso? No, doc, no le mencioné eso. Entonces, doctora, tienen cero en el grupo y vayan a reclamar a quien les dé la gana. Ojalá así me voten rápido de esa pendejada de un...